La Fundación a la Rueda Rueda anuncia el segundo torneo de ajedrez del Caribe en modalidad virtual 2020, en el que espera que más de 4.000 niños, niñas y adolescentes de Colombia se hagan partícipes de esta iniciativa. Después del éxito que tuvimos con nuestro primer torneo de ajedrez para la región Caribe, Fundación a la Rueda Rueda, hoy les quiero decir que vamos a hacer el segundo torneo de ajedrez para la región Caribe en modo virtual, porque creemos que en este momento es mucho más importante que los niños tengan un reto y una actividad donde puedan realizarla desde sus casas y alrededor de su familia. En el encuentro podrán inscribirse aficionados y profesionales en las cinco categorías y participar en las dos modalidades, festival, iniciación y recreativo y torneo competitivo. Queremos contarles que este año lo vamos a extender, nos vamos desde La Guajira hasta Apartador, Antioquia. También que tenemos dos modalidades, una que es un festival donde los niños aficionados pueden participar y la otra es donde los niños que tienen ranking modalidad ELO también pueden participar. Lo importante es que podamos integrar a la región Caribe con otra disciplina diferente a todo el resto del país. Los interesados se deben inscribir en la página web www.fundacionalaruedarrueda.org. El torneo virtual que tiene como compromiso es saltar a la región Caribe en una disciplina como el ajedrez integrará principalmente a ocho ciudades del Caribe. Este no es un torneo excluyente, se pueden inscribir niños, niñas y adolescentes desde todo el territorio colombiano. Las inscripciones son gratis, empiezan a partir del 5 de agosto, importante, 5 de agosto. Te puedes meter a nuestra página www.fundacionalaruedarrueda.org. Sin embargo, todos los niños de Colombia podrán inscribirse en esta iniciativa. Además, el torneo contará con el apoyo de las alcaldías y de las gobernaciones del Atlántico Cesar, Córdoba, Guajira, Santa Marta, Bolívar, Sucre y Antioquia.